Cuando no hay carrete en el fin de semana Nos juntamos y ponemos videojuegos Jugando en su casa empieza la hueá Donde están yoyerías que compartimos Jugando en su casa se alba todo el día Y quedamos con el ají Jugando en su casa empieza la hueá Jugando en su casa empezará Bueno cabros estamos nuevamente aquí jugando en su casa Y tomando en la casa también Como siempre bueno en el especial número 20 de cumpleaños Super Nintendo La cuarta parte especial patada y combo género pelea Con nuestro compadre Hermans Hemos venido a tomar cerveza y a patear traseros Con nuestro matabucle que les habla Villeguakis en cámara Y bueno para empezar los combos y patadas quisimos invitar a un amigo de nosotros De Gamercafe Página que nos ha hecho harta discusión también Personaje del fundillo videojueguil Mister Latax Pasa por favor Adelante nuestro Hola Hola Esa es la actitud Compadre Bienvenido Mister Hemos programado este torneo especialmente para todos nuestros amigos Y que se vea la sangre nomas por dejarla correr Le paso agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado en Facebook En Youtube que han visto los videos A los fans loco y vamos por los 200 fans Muchas gracias por el aguante y el apoyo a todos los capos Y comenzamos con Forma cronológica con Street Fighter 2 Que vendría siendo con AAAAAAAAAAAAA. Va, va, va. En post produción. ¡En post produción! ¿Ele caen los peda chineses? Mirad, este es el pilar que de alguna manera estandarizó el género pelea. Street Fighter 2. World Warriors. Bia, que fue el género que los fue a dar a conocer. En, tanto en los arcade... a jugar Street Fighter, ahí se gastaban las monedas y no se compraban la colación no tenían ni plata para la micro pero para meterle ficha a la máquina, p*** les sabrá p*** yo cuando iban a comprar parafina, me mandaron a comprar parafina siempre me hacían los meos recortes, así que también soy pecador en esa wea ¡Mien, qué lindo! p*** yo lo que voy a decir es que llevando a p*** aluciné con Street Fighter en el arcade veía las fichas, no lo veo, pero cuando salió esta wea para Super fue como tener la wea que está en los locales en tu casa yo me acuerdo que también... y esa wea fue la zorra, fue la zorra cuando salió para Super había una propaganda en una revista española que decía claramente los que no tengan Super Nintendo tendrán que seguir soñando porque fue Super Nintendo la primera consola en acapararse este juego mira la cara, ¿el Playte Gile? ¡el Gile! ¡el Gile! ¡el Gile! ¡el Gile! porque te fijes que todos... salen... los monos de público salen como moviendo el brazo así como comiéndole la paja bueno, Street Fighter, aparte de estandarizar de alguna manera el género de pelea que va a sentar las bases, generó el Fab Fab de todos los guenes que están de rápido en la pelea y es una guía muy genérica, todos los jugadores que ponen... por eso, ahí está la lojita, todo sale el Fab Fab, fue wea ¿qué no habéis dicho de Street Fighter? ¿qué no he dicho Street Fighter, wea? no, ya se ha dicho todo Street Fighter 2, fue wea o sea... Street Fighter Dios Street Fighter Dios, fue... Street Fighter Dios, fue... Street Fighter Dios, fue... Street Fighter Dios Street Fighter 2 ahora igual... como que no... estoy en desacuerdo de esa cual que cada juego de pelea tenía lo suyo, ¿cachai? pero... después de Street Fighter 2 se vino el... la avalancha de juegos de pelea, wea y esa wea la llevó también el Street Fighter 1, wea donde salía el Ryu no más para elegir y era colorín y el que era el segundo player, wea claro, y el Ryu para zapatos ¿no decimos? el negocio ya tenía la pelea, wea ya Street Fighter fue la patada en su tiempo todos lo saben todo se ha dicho sobre el Street Fighter 2 pero yo recalco que... el hecho de tener este juego en tu casa, wea en tu casa, wea en tu casa, wea en tu casa, wea fue... una wea filete para casi todos nosotros de Mendejo de esa época, wea y ahí perfeccionamos nuestras técnicas cada quien con... el mono... el mono Mario el mono Mario a pesar de que el Street Fighter en el porteo de Super tiene mucha diferencia comparado con el arcade aún así sigue siendo un super buen juego es que lo que pasa es que... a mi personalmente me gusta mucho la música que es muy diferente a la arcade se escucha diferente pero... me encantan los arreglos que hice además que igual el... el porte... por lo menos de este de World Warriors eh... los cuales de Capcom hicieron un... un location test que se le... que se dice, cachai eso de llevar los juegos a varias partes del mundo? no... llevarlo a una parte, cachai y poder... eh... y hacer que la gente lo pruebe cachai y... las versiones beta, cachai para corregirle errores los juegos de Capcom hicieron esa hueá con esta versión de Street Fighter 2 claro entonces el juego encima está más bien porteado que la chucha porque tiene caleta de hueás que los hueones vacales que jugaban de ese tiempo los hueones decían si, exigente si sale, cachai en la versión de Super Nintendo claro o sea que el gameplay también fue respetado fue respetado exacto, o sea no fue el ejecutivo el hombre del maletín ahí dando orden sino que este juego fue el público objetivo de este juego de hecho yo creo que la aprobación lo que se agradece es que la... bueno si bien las diferencias técnicas no son tan notorias pero el gameplay se respetó más que aceptable al contrario es como gran logro para la época yo lo encuentro si... y dejó la patada fue esta hueá de hecho es uno de los juegos más vendidos del Super así es cambiamos el juego ahora yo creo que podríamos ir a otro como similar a la época una versión un poquito más moderna del Super una del Street Fighter una versión más moderna y el Stinko quedamos con el 2 Turbo para seguirla ahí y hablar un poco sobre la diferencia en el Street Fighter 2 Turbo vamos con el Street Fighter 2 Turbo eso sí po antes no se podía jugar con Balrog no se podía jugar con Saga sacaron una versión pirateada del Street Fighter World Warrior se llamaba Street Fighter 5 y venía con los jefes desbloqueados y el guan de Kemp y Ryo por ejemplo hacían un churro que el culero atravesaba toda la pantalla esa hueá salió bajo el Nintendo igual lo bacán que puede también escuchar los Follies así van a ponerle Find 1, 2, 3, 4, 5 tienen Sound Test sí pueden Sound Test y la música también y la compositora de Street Fighter era la Yoko no sé cuánto puta hueán que no sean a Yoko no por favor que no sean a Yoko no ya aquí tenemos los monos que le sigue pero ahora está con menos Kare Flaite es mejor antiguo es mejor dibujado exacto tiene más detalles una masterización de la imagen el Kemp casi sale igual en el Ryo también pero son las mismas personas pero a este Kemp ya ya no sale con Kare Flaite ¡Cauret! tipo con chico chico de dejar la nariz con la cara otra cosa ¡cacha la velocidad! ¡cuatro estrellas! ¡cuatro estrellas! ¿y hola Arax? ¿ahí ves que el problema? una buena de las guayas que tiene este juego es que algunos personajes tenían movimientos nuevos por ejemplo Chun-Li ahora tira la bola y una guay de RL Flight porque era la animación del combo fuerte y un yoga fight azul y creo que esas guayas la sacaron de los juegos hackeados sí de los juegos mira mira esta guayas de Super 2 Turbo fue como pasarle en la competencia a los juegos hackeados que tal entonces le metieron a los buenos poderes nuevos que tal una guayas así una guayas de punta vega rápida contra tu del río la guayas de helicóptero en el aire tiene galetas de guayas así igual se podían hacer en las versiones hackeantes pero con un gameplay igual competitivo pero con un gameplay igual competitivo y que se acuerda y que se acuerda de por ejemplo ese Street Fighter donde salía era de maquina donde salía por ejemplo el río del Ken y tiraba dos bolas al mismo tiempo y van así y la maletera es la que dice Street Fighter octava versión es tal cual en castellano el río del Ken cuando hacían el show you again los locos tiraban una pared de bolas que iba lentido así como podía esquivar eso mucho bolas vas de algún guan picado al apagar la maquina al otro te salvo la ficha te salvo la ficha te lo mato te lo mato te saco el mono vamos a seguir con la secuela de Street Fighter futuro que fue Super Street Fighter 2 para Super Nintendo la nación de Super Famicom siglas en China Japan y de alguna manera de Japón nos dejó muy con mucho gusto a los fanáticos de la saga la presentación nos dejó a todos locos pero el gameplay es debatible muy debatible yo lo encuentro bueno weón no sé si a mi me gusta porque se mantiene lo anterior también si los personajes nuevos la carne weón ¿sabes lo que no me gusta de Weón? el mejor invento de Capcom fue la Kami en ese tiempo pero es que Kami fue como Cachitumare si Churli era rica Kami era como la depravación la dejó la dejó como una parqueta es que venían 3 y 4 años y venían mostrando los cachetes si sobre todo cuando ganás con ella te haces salud a la cámara y se da la mentecita a mi la cosa que no me gustó de Street Fighter del Super Street Fighter 2 es que cambiaron la música suena la música es muy diferente suena muy diferente no hay un juego a mi este juego me gusta caleta weón cuando lo jugué en arcade primero puta yo que no toco weón para mi mi Street Fighter favorito siempre va a ser el Championation y el segundo Street Fighter que salió para ser a Genesis claro salió para ser a Genesis y para PC Engine y pero esta juega cuando salió me la voló a la cabeza claro tiene este Street Fighter sabe este juego en realidad tiene un montón de entregas pero Street Fighter 2 Dios tiene muchas personas el orgullo de los mexicanos de Club Nintendo D-Hawk hasta le dijeron una portada en la Club Nintendo si es fanático de la portada a mi no me gustó el cambio de la música que hicieron la cagaron weón la cagaron weón a mi me gustó a mi no me gusta más el audio de la la estrella anterior yo encuentro que weón y los Foley también cambian incluso de hecho creo una weón sonora mía no más que una opinión personal creo que se escucha mucho más agudo que los otros weón mucho más agudo mucho más chillón así mucho mucho agudo weón y se le dieron mucho bajo no me gustó weón pero una weón personal weón porque anteriormente el sonido de las patadas era claro era como más el sonido era más tenía más peso el sonido el sonido más grave los efectos de sonido de los primeros Street Fighter los normales por decirlo así eran más cuadros sonaban más como sonidos más explosivos en cambio aquí suena como puro agudo claro entonces igual ese trabajo de audio que los compadres hicieron del cambio el control por esa piece ahora la versión de arcade del super Street Fighter 2 Turbo es agua en la zorra es que este juego no le fue tan bien por eso vimos porque la gente estaba esperando que saliera super turbo si weón esa fue la weón también los turbo no si la weón va a salir super turbo cachai en super y al final la weón es que de hecho creo que la weón la sacaron apurado por competir con Mortal 2 weón esa fue la weón entonces como que como que Capcom surgió un poquito dijo no ya tenemos que sacar la weón luego porque algo el Mortal nos va a quedar claro mira yo me acuerdo en los tiempos cuando iba a meterle fichas a la máquina onda puta los que jugábamos juegos de pelea jugábamos todo yo por ejemplo me reservaba como tres fichas para el Mortal tres fichas para el Street Fighter y así para el War Heroes cachai onda siempre como que me gustaba jugar un poquito todo y los que jugaban jugaban pelea también pero también la weón es que les gustaba concentrarse en el juego de pelea bueno ahora vamos a pasar de un gran juego un clásico que todos conocemos al troleo pesado con a la pie vamos a pasar a la mierda del día compadre esto es Street Fighter el troleo la cara de una estacha mierda weón pero weón el juego se lo merece así queda lo mismo el juego saliendo 91 weón es un port de arcade es un juego que fue super popular en su tiempo pero el port de su el juego si no lo ha jugado el mejor juego de super nintendo está con drama y quiere reírse cualquier juego en super nintendo en super nintendo mira la frente esa nos linda heeey 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 exactamente notese un poco la musica de esta etapa que es un swing No, aquí la música es diferente No es la misma que el Arcade No es la misma que el Arcade En todo caso Bueno es lo bueno que este juego lo puede jugar con modo historia Con Ryu que era el protagonista Que tenia que ir a rescatar a no se que chuta A la hermana Y que hace un poco la asimilación Como el personaje principal De las Tief Fighters es Ryu Y aquí era Río Ahí como que empezaron a hacer un poco la La critica de los juegos genéricos Que no esta completa Osea esta completa Pero esta reducida a caleta Yo creo que la gracia no se Que cosas por ejemplo le parecieron compadres Puta la musica es Harto mas penca Los efectos de sonido son mas penca Graficamente igual es chacha El gameplay no es igual A comienzos de La época del Super Nintendo 90, 91, 92 No todos los No tenían de alguna manera El dominio tecnico Para hacer los porteos En la consola Super Nintendo Entonces por lo mismo No generaban juegos con la calidad óptima Como por ejemplo el porteo Que hacia Capcom antiguamente Que eran de muy buena calidad Lo que pasa es que no es lo mismo cuando Nintendo te pasa todas las fichas técnicas De todas las capacidades que tiene la consola Para que tu Como un Team Party Pero sin embargo hay Team Party que hicieron bien la pega Como Konami, Capcom por ejemplo Si pero si vemos Un poco cronológicamente La época Todo esto estaba como en fase de experimentación ¿Cachai? Osea aquí están como recién aprendiendo a A hacer juegos para Super Nintendo Pero de forma externa ¿Qué hizo? ¿Más Clane? Yo creo que a Clane hizo muy buenos copas Super... ¿Ah Clane? ¿Chaya y juegos buenas? A Clane venía trabajando con... Con... Con Nintendo Sacó muchos juegos para NES Vamos con ellos Vamos con ellos Whatever Muy bueno Es como mira si quieres jugarlo Jueguelo pero... Puta Vágalo por curioso en realidad Porque en realidad no es tan buen por lo que ¿Cuál continuamos? Yo creo que... ¿Mortal 1? No... ¿Mortal 1? Ya troleamos Mortal 1 Troleamos Mortal 1 Ahora vamos a... Igual no solo si ustedes ven los primeros capítulos El primer capítulo de Juegos en su casa Jugamos Mortal 1 y hablamos un poquito de como es Así que le vamos a traerle un poco con compadre el aras Mortal 1 Ahí la entrada con Goro Que yo creo que Goro se enoja con Paclane por el porteo ordinario Y también un poco pasa por la zasura Y cachai mira en esta presentación Doro sale gigante Pero a la hora de jugar con él Contra él sale chiquitito Igual es chico Es como... Que onda osea... Claro Esa... Hay una pequeña... Que te hay que decir un poquito mas la pega Mira a mi personalmente Igual me gusta el Mortal 1 El porteo super Encuentro que tiene buena gráfica y todo Pero la cagaron con la censura cubrida Censura de mierda Que vos le pegais a un cuñeto a los wey y salia como polvo wey Que chucha wey Que chucha wey Que chucha wey Que chucha wey De hecho por lo mismo son de... Polvo ni que fueran muñecos de... De... De goma no se... Muñecos de que chucha de... Scorpion... Scorpion y Sonya Blade son los únicos dos personajes que... Conservan su fatality porque no hay sangre No hay sangre Exacto Los queman o no Entonces... Claro... Ehh... Obviamente el fatality va a ser igual Aparte que si el gameplay que era el arcade bueno era medio duro Este... Si... Aquí son mas... Aquí son mas tiesos que la cresta Los programadores fueron trolazos con el gameplay de aquí Otro saludo para el gameplay de la afro con... Programadores... Idiotas Pero mira yo creo que Mortal 1 es como una anécdota... A estas alturas del partido En la época fue como ya tengamos Mortal Kombat en la casa y la wea Pero bueno... Todos queríamos ver la sangre po Y no... No se nada po Así que... Es que este juego igual fue un poco llamativo Un poco por eso Porque ver personajes reales Y ver sangre Entonces... Mira esa wea pues... El wea no... No... No se corre No se queda pegado ahí Ehh... 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 Lo voy a... Lo voy a papear ahí... Daño especial a Logi Pero es una wea de programación Ya pasamos a otro juego Entonces si estamos en Mortal 1 pongamos Mortal 2 ¿Mortal 2 de esto? A la continuación... Mortal Cumbia 2 para Super Nintendo Este se ve como el año 94... Final North que es mas bueno Este... A mi es el mejor Definitivamente es un video wea En todos los efectivos En todos los efectivos Si... Totalmente... Yo me acuerdo... Esto es Fuejo la cagada wea La cagada wea Porque sale como... No te se... Mira... Tu tienes que hacer esto amigo Ah... Tien los botones apretados Y no te se... Esas palabras no son de Chao Kahn Son de Darth Vader Del Imperio Contraataca No son de aquí estas palabras Esas frases son del poderoso Darth Vader Padre de Chao Kahn De hecho... De hecho... Por ejemplo... Las combinaciones que se han en el Mortal 3 Fueron como... Una especie de combinaciones que empezaron como para competir con el killerismo Una bala no... Son combinaciones... Bastante bichuleras en realidad Pero el Mortal 2... Tiene... Combinaciones Tiene la harta... Y... Hay que ser muy macho para sacarlas compadre Esta parte es el gameplay de esta wea Tiene mínimas diferencias con el de arcade Pero casi casi igual wea Se ven casi todos los combos Wea... Las teñas especiales están todas wea Igual gráficamente está reducido hoy a mes Porque sobre Nintendo Mackey la versión de arcade era... La cagaba uno Y la tarjeta de audio del mortal 2 es la zorra wea La crearon unos ingenieros de sonido para Williams Q-Sound No, era un sistema de compresión, no me acuerdo el nombre Q-Sound Así se llamaba Sí, ese era el sistema Q-Sound Vamos a decir que era como DPS PS, una wea así, claro Que era como Compression Sound No sé cuantito Y de hecho esa wea también creaban antes del Mortal 2 De hecho eso lo utilizaban para los juegos de Flipper O sea, los bimbos Y salieron como tres versiones La tercera versión que se utilizó esa tarjeta de audio Para el arcade del Mortal 2 Tenía unos chips integrados de Yamaha Y vos cachai que Yamaha es Serious Pivot Yamaha, una eminencia en el sonido Yamaha One Y una eminencia en el sonido del arcade también Exactamente Estoy diciendo eminencia en el sonido a nivel A todo nivel A sonido profesional Pero a lo que me refiero es que la tarjeta de Yamaha La mitad de los juegos de arcade tienen tarjeta de Yamaha Si, bueno Es que de hecho Yamaha creó un integrado muy bueno Que se utilizó en muchas cosas Incluso en sintetizadores En controladores mini Y... Tarjeta de audio para arcade Y eso se utilizó en la versión arcade No me acuerdo exactamente el nombre del chip culeado de Yamaha Pero se utilizó en la versión arcade del Mortal 2 Y la wazona, la raja por eso Y... Enfocándonos más a lo que nos compete con Mortal 2 One Buenazo Ahorra buen importeo Muy bueno Pese a la dificultad del super Y bueno, en ese tiempo cuando éramos pendejos No analizábamos tanto eso pero... Fue muy bueno Ese fatality es fileteo Ya que entró para bajarlo pero no me acuerdo Tienes que tener los dos players abajo Si Exactamente Bueno Y otra cosa del Mortal 2 que también se agregaron Los movimientos que fue los... Friendship Friendship Los fatality Claro Y que se agregaron dos fatality diferentes por jugador Un poquito para la cámara porque el Mortal 2 es tan superior Por ejemplo, mira, no cae nada Mira Salto para arriba, pego pata Hay un detalle, ¿cachai? Hay como una animación dentro del mod ¿cachai? Pega hasta un giro, ¿cachai? con la pata En Mortal 3, tía su Pero cabros, cabros Sobre todo para los buenos pendejos que no vivieron en la época de los 90 Jueguen Mortal Kombat 2 para su verlo No se van a arrepentir Buen juego, buen porteo Tiene buena jugabilidad, buen gameplay Y no se van a arrepentir, cabros Jueguen lo emulado, no importa Pero nada va a ser prima Puta y de hecho una de las... Ahora que vamos a estar en la tarjeta sonido de la versión de Ascari Puta, todo aquí No nos vamos a ver la La suerte entre gitano y wey Si al final todo el mundo emula las wey en el PC de la casa Claro La versión de Mortal 2 Puta, por lo general a uno de repente como que se le guatea ¿Cierto, wey? Si Si Esa wey es porque la tarjeta sonido demasiado bacán Y es creciendo una vuelta Portal Cumbia 2, loco Que una zorra, wey Para mi Para mi uno de los tres mejores porteos de Super Nintendo de la historia Puta, entre Un aplauso de Mortal Kombat 2 Sacar, jugando, sacando la conga Loco, wey Merece un... Un buen aplauso Muestremos la chaya de Mortal 3, wey Vamos con el Mortal 3 Que fue... Para algunos hay mucha gente fanativa de este juego Pero es terrible Yo creo que empezó en Mortal Papero Mortal Papero Mortal 3 No, wey Y cometeron un pecado brígido En eliminar al personaje favorito mío Scorpion La cagaron, wey Un Mortal Kombat sin Scorpion No es Mortal Kombat, wey Es como un Mundial sin Zapito Livington Claro, wey No, wey No creo que acá se va al Mundial de Brasil El loco Se demoro como tres meses en volver al Zoom Deportivo Pucha que pesado usted, wey Puta El mono más pichulero es el Cyrax No, y cabal es más papero que la chica No, wey Ese es el más pichulero, de ahí viene cabal Hay un mito por ahí que anda No, el más pichulero es chido Oye, y hay uno que anda rondando un mito por ahí de que Se supone que Cyrax iba a reemplazar de alguna forma a Scorpion Che, no, esa era la idea, wey Claro, como que al Scorpion lo habían hecho robot Que Cyrax y Sektor iban a reemplazar a Sub-Zero y la wey Y a Scorpion Y a su chica Y a su chica Y aquí viene con la bolivia nos mostrando las tetas todo el día Los creadores del Mortal Kombat se inspiraron en el cine B, en C Rescaten el barrio chico Con Cole Russell Con Cole Russell Una cosa, ustedes saben Por que la Sonya sale tan rica Y en el Mortal 1 Sale tan re fea Bueno, si te fijais El Mortal 1 Era como El estereotipo de la Cynthia Roth Roth Una actriz De artes marciales Acá Los hueones usaron Una actriz porno de la Playboy Entonces es imposible Que te saliera charcha a la mina Encima Lo más chistoso es que cuando los hueones Hacían capturas de Imágenes para los otros personajes Se duraban como 2 minutos Pero cuando querían capturar Imágenes a la mina, están todo el día Puros calientes de mierda Y eso es verdad Ahora, el gran cambio que tiene esta hueá En Mortal 3 son los combos pre-hechos Si, es que eso es como un fan poco Para competir con el Killer Instinct Que está apostando por una Forma de video Una forma de pelea nueva No, esto es juego de hueá, me gusta hueá El Mister me ha enseñado varias combinaciones Que bueno, la Sonya no me hacía ninguna Nunca ha jugado con las minas Oye, esos fatalities hueón Yo creo que el fatality más malo es el de Jax Hueón Es muy ordinaria Es que igual Una pata culiante Es extraordinario Ese fatality hueón Es carnaza, es sangriento Y está censurado en su cuerpo Si, por lamentablemente Es que esa es la hueá que te marcó más La agresividad en este juego Ahí fue Sega la que se acaparó las ventas de consolas Por ese hecho Porque Sega mantenía los fatalities Pero por ejemplo en Mortal 3 Que asqueroso en el sentido de hueón Puta le hacía un fatality un mono Y salen como veinte caezas Como veinte brazos, veinte piernas Oye, ese hueón tiene dos brazos y dos piernas no más A donde salieron las demás, cachai O el fatality de cun lado Donde el loco lo corta con el sombrero Y las manos quedan flotando, po Cachai, entonces De que estamos hablando O sea, los hueones hicieron más la pena Y Cabán es más peguero que la coche de tu madre Es que Cabán contra la máquina Es fácil ganar, pero por ejemplo contra una persona Es difícil Porque la máquina te compra, la persona no Cabán con la corrida Y se tiene buleado con el trotecino Te cagas Es que es como la misma hueá de congelar con el Sub-Zero, el hueón te inmoviliza Entonces es como lo mismo Igual Cabán fue el segundo bueno de The Mortal Que empezó a tirar El poder Estandard en el aire Y ya Es que en el Mortal 2 Fue Yuca El Mortal 3 Un excelente juego Buenas combinaciones Para ti es bueno Excelente juego A mi se agregaron todas las combinaciones que fueron al hecho Y me inventaron más trucos todavía ¿Van a la refinar? Una vez entretenido Pero es más papero Que la chucha Que está forrado de infinita Si Ultimate tiene infinita Está buena caga La parte que está más humillado y una mierda Ahí no más Ahí no más Ahí no más el juego Puta Desperticenme Cuidado a mi Para mi personalmente el mejor es Doe Ya vamos con otro World Heroes El juego Que el porteo Por la extrema razones Lo hizo Takara Lo hizo Sunsoft En realidad no tengo una explicación logica para esto Pero... Porque Takara está haciendo Transformers Que era más importante No hay nada más importante Que los Transformers en esta vida Pero... World Heroes otro juego de SNK ADK ADK ¿Cuál es la diferencia? No, ADK es otra empresa Que sacó juegos para SNK Para MBS Para MBS ¿Pues la vendió? No No No, no Si ADK sacó los boleros El uno y el dos Sacó el... Otra computadora Tiene otra jugada de pelea No recuerdo el nombre Con el Twinkle Stars Prize También es de ADK ¿También? Si ¿Cachai? Ah no, cachai esa huevo Ellos hacían juegos para negocios ¿Cachai? Es como un team party de negocios Claro Y esta hueva es igual a día Bueno No sé, pero yo es... No eres mundiales Como dice el Coco LeGrand El hueón fuma He elegido a fuma Porque el hueón fuma Y luego vamos quedando atrás El hueón fuma Me gusta la historia de Terle Simple O te ves tener una máquina del tiempo Y tenéis que ir a pelear con... Hueones... Hueones... Conocidos de la historia del mundo Hueones que todos los personajes del juego están basados en algún hueón de la historia Algo así como el Eternal Champions que sacó Sega Era una máquina de Charter no lo jugaba nunca Yo no jugaba así no Era una huea así po Un juego de video de pelea También con un montón de hueones Que fueron paseados por el DeLorean de Marti McFly Y fueron rescatados del tiempo ¿Cachai por el guante tu? Puta, dragón obviamente Bruce Lee po ¿Cachai fuma? ¿Cachai fuma? Creo que está basado en un hueón de Japón Es como un ninja culiao Dando el estilo del Río del Ken Porque creo que está el otro Que es como... De los Ika ninjas Y los otros que no sé que son Pero también son otros ninjas No sé que detrás de fondo está el monte Fujiyama ahí en Japón O sea igual loco meten en su buen cuento ahí con su tradicional hueón Pero igual la primera hueá es que el juego se juega con tres botones Tres botones Dos botones de... Para pegar y uno para agarrar Un botón de combo y uno de patada Y la gracia es que dependiendo de que tanto tiempo tengáis haber dado el botón Si sale débil o fuerte ¿Cachai? Algo es lo mismo que hizo Sega para los Street Fighter También tenía esa hueá Que salieron dos versiones de Street Fighter 1 Una que venía con los seis botones ¿Cachai? La primera Que venía con... Que venía con dos botones ¿Cachai? Combo y patada Pero ahí era diferente ¿Cachai? Dependiendo de lo fuerte que lo apretara Era el combo que salía La intensidad del combo ¿Cachai? No era el tiempo que lo dejara apretado Era lo fuerte que le pegaba ya el botón Ah, güey No me acuerdo Exacto Igual como los teclados de música Como ella venía haciendo que el ataque que le hacía a la tecla Fue War Hero fue buen juego Seguíse jugando en su tiempo Zunsoft hizo una buena pega aquí Tú lo cacho, güey Pues vamos a seguir con War Hero Vamos con War Hero 2 Vamos con War Hero 2 Puta, este juego, güey Es la zorra, güey Es la zorra, güey Es la zorra, güey Esta güey yo le... Este juego, así que yo leí como caja de arcade Así lo jugué, pero mucho, 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 mucho Y cuando salió para Super Nintendo Dije, puta, güey Vamos a seguirlo jugando a galera, güey Así que vamos a verlo al toque, güey Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Y este fue corteo de Takara Este es de Takara, claro Este sí es de Takara, güey Cuando Takara hace la güeya, la hace bien Si no, pregúntala juntos Algunas veces, por favor Este juego, la güeya más bacal que tiene es la pantalla de selección de personajes Bueno Y aparte, esta güeya viene con los jefes desbloqueados Viene con Neo Geo Y con un tío Y con un tío Y con un tío Ah, como Ronnie James style Si El padre del metal Harto más rápido que el 1 ¿Cachai? Tiene más modos también Tiene el modo survival ¿Cachai? Para... Si, pues yo, de atrás viene con Guachita Rega Por tanto los pechos Los pechos Los pechos Otra cosa que tenía es que podéis devolver los agarres Pero la verdad es que cuando te están agarrando No te son poco la... La... La barra de energía Que cachai que yo tengo que llevar la barra Al lado oponente No tengo mi barra propia Si no que... Es una barra común Es una barra común Para ambos ¿Cachai? Guacho, te salve la... Guacho, guacho, guacho Ah, ah, ah Esa es la danza de la lluvia Que chucha es eso, güeya No sé, que chucha es eso Cachai que este tipo de agarre Bueno, aparte de las protestas que están atrás Este tipo de guerra es muy anterior A lo que Killer Instinct 2 jugó Killer Instinct 2 también puede contrarrestar los agarres Yéndote a la pelea, pues Porque... Todos los guanes que juegan Killer Instinct En el 1 En los videos de arcade Los guanes siempre se arrinconaban Y como eran puros movimientos de carga Se tiraban para adelante Y el Killer Instinct 2 Puta Piso hacer... Ir al ataque Ir al ataque Ir al ataque con el mono Para delante Puta Vamos con otro Y este fue un protestante ¿Cuál mano ahora? Ya que vivimos World Heroes Es Power Instinct hermano Con la vieja satánica Que le tira fuego Le tira los dientes Le tira todas las manos hermano Power Instinct Hay una weá que quiero afirmar ¿Qué quiere decir? O sea... Hazlo po weá La compañía FADLUS Pero su tiempo fue bueno He venido... A tomar cerveza Y a patear traseros Y... Y... Ya acabé mi cerveza Este es el mejor sorteo de un juego de peleas Que debe ser un Nintendo Lejos Vamos, verso Ahí tiro weá Spider 2 en la raja Monster 2 en la raja Pero este... El mejor sorteo de yo... Cacha mira donde esta... Estaba Grinning por ahí weá Esta Grinning Buá Esta... Después de que... Se enchantó cualquier papelillo para esta base... Si... La quita y se ve mañana Si... Lleón chupadito Estaba... Más viejo así Como una mezcla entre... Grinning y Dalsi M... Jajaja Aaaaah Naduquen El estilo Uh... Ah... Si esta weá es de invocación Buah Buah Y aparte... Cuando estais corriendo Podís... Apretar un botón de golpe Cachai Y pega un golpe un poco mas fuerte Jajajaja No se este juego tiene... Tiene un puro problema weá Tiene un puro problema weá Tiene un puro problema ¿Cuál es problema? Cuando lo jugáis de dos playas weá El juego es un poco mas lento weá chay que la misión normal Y que tiene... Tiene un personaje parecido cuando el juego hay de dos No se por qué weá Yo cacho que es porque el juego es demasiado igual al Darkcadero Uhhh... Vaya... ¿Quién va a jugar con la vieja santa? Uhhh... Pasaste de ser MILF A ser... TEAM Mejor juego con MIES La vida es demasiado Fíjate en la tipografía que es tipo de viejo este Las letras del fondo como aparece Entonces aquí el weá que es como Río El weá está juntando plata Pa... Pa pagar el arrendo de una casa el weá así Jajajaja A ver quién se va a casar con la sucesora del clan de las viejitas Jajajaja Entonces el que gana weá es el sucesor Pocachai ya está forrado por plata weá Va a tener que plancharle el... El traje de... Pa' la viejita ahí Pocachai ya está con más arrugas que la gretta Jajajaja Así que recomendación cabros Jueguen Pa' morir Jueguenlo Jueguenlo Eh... Este juego es igual 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 al de Ascadero Así es, jueguenlo Si Trisfighter 2 es mega parecido Y si Mortal 2 es mega parecido Este juego es igual Jueguenlo Es que juro jugarlo Da lo mismo si lo jugáis La weá de Bulan Tu computador en la casa Bueno, jugáis el de Super en la misma Los dos de los jugáis Mame También es... Mucho mejor obviamente Si, los monos son más grandes Cachai por la resolución... Nativa de la weá Pero... Después de ver la gran joyita de... Power Instinct Vamos a revisar el otro juego Tortuga Ninja Tном Si, los minha Tном Tvis Te amo El Mefa El Mefa El Mefa El Mefa El Mefa Jueguenlo No son dragas, asca, tóxicas Waaar, nunca fue nada pronto Puta, juguemos con un weón bacán chorizo como Shredder Armable Este weón es como un puta Fulgor fue basado en Shredder en la cuchilla Que tenía en los brazos weón Un gran personaje amigos, un gran personaje De un weón siempre weón Un weón está conseguido como por el montaje Lo que pasa es que se lo violó a Drácula La música de este juego es la zorra weón Si weón, está muy buena weón Está saliendo No se lo pierdan Con nada del mundo weón Con al mundo exacto weón Recomendarle weón Recomendarle al máximo Claro, vamos a seguir con un juego que es la zorra de la concha su madre Fighter History Rules weón Por Data East weón Awesome Fighter History History Excellent ¿Qué? Así que vamos a poder... Yo cacho que los juegos del Atax son como los niños, no necesitan soplarse para funcionar Data East, gran cosa Data East, puto weón Creadores de... Yo borracho weón Que borracho weón Que borracho weón Ahora sí Ahí sí Oye esa vato... Bueno sí, con Data East Creadores de Robocop 1 y Robocop 2 Ahora, dale el paso a... Y que salen 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 RainWills Ufff, concha tu madre que juego muy bueno weón Mato Que hacen siempre el marico así igual que el bebé Sí, no va a tolar No se fuga Buen Buen Y aquí está el locutor más... jalado de la historia de los videojuegos Locutor de... Fighter History Que voz más entusiasta para comentar los videojuegos RainWills Así como que está... Mil por hora Locutando de alguna forma los videojuegos Comentando 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 La serie como que me siento como que está en el palacio de Versailles Ojo a esta luna, esta es buena arcade o no? Nunca, man Que ojo, esta buena arcade No, yo gasto las monedas en el Street Fighter en el Mortal Kombat Y en el Wii Uiiiins Pero el más clásico es el grito de MisoWuuchibu 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 Oye, pero acá sale Ryoko Pudiese no sale también en el War Heroes 2 Y que lo que pasa es que Ryoko está basado en una judoka real Como que... Una mina de verdad Que buena Entonces sacaron esta Ryoko Esta la otra del Toda la Ryoko De hecho cualquier mina Yudoka que salga con los juegos Es como un homenaje a ella La buena era como ultra mega seca Ooooooooh GANEEE 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 GANEE 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 Hasta la 1 nos faltan el roce Tome cerveza Música Se apetece Incluso hay algo que A esa fijamos detalladamente Pero creo que El fondo Se mueve muy bien No se mueve en el hecho de que están los locos No, no no no. Si a veces te mueves para el lado por ejemplo Y se mueve la pantalla El fondo se mueve sincronizadamente, mucho mejor que 3Fighter 2 Creo yo Buen juego, buen juego Nos vamos a saltar del 93 al 94 al 95 Un juego que en realidad fue en el 94 al Porteo que salio Un juego que todo el mundo conoce Todo el mundo conoce Killer Instinct Venia incluido hasta en el Super Nintendo Hasta salia una edicion del Super Nintendo junto a Killer Instinct Y a la semana despues valia 5 logros en el tercero Loco, este es el juego mas Incluso mejeron por ahi Un vendedor que hay plagas Nos hay muy buena weón La plaga de Killer Instinct Así que vamos a jugarlo porque es un juego obligatorio No lo sopli Este es el mio Esta wea funciona A TOKYO ¿En serio? No, 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 no No, no, no Le vamos a poner aqui Poder del Span Rock La tax Lo ha vuelto en el Span A lo perrito Seguro A los derritos Y bueno que creo que a A este compadre tambien le gusta esto que le viste Es un juegazo Sí Es un juegazo wey Hay algo importante que decir Que bueno, en los 90 Condenados pendejos salió un programa De televisión llamado Nintendomanía Y salía compadre, el killer El killer El killer Ni un brillo Ni un brillo, cochetumare Hasta los güeres de maldita sea troleaban Al killer De hecho ese güero tenía la guerra Arreglada porque ese güero por ejemplo El loco, le ganaban la primera Energía, pero el loco te quitaba Las dos barras de energía De un puro golpe al siguiente ramp O sea, la güera estaba terrible Arreglada, güera, o sea Bueno, para los que no saben quién fue el killer El killer no es una persona El killer son tres personas Lo que pasa es que en los 90 En el Mega había un programa Del videojuego llamado Nintendomanía Que lo conducía Julián Eferbauer Eferbauer Y bueno, la cosa es que este compadre Es que básicamente el juego era que Invitaban a cursos De la educación básica de esa época A competir para ganar premios Entonces, hay una sección donde tú Jugabas juegos de pelea Con un juego que se llama El killer, que es un juego disfrazado de fútbol El juego Por lo general jugabas killer 2 Porque estabas haciendo control Sí, el killer instig goal Entonces, el segundo player Tenía las opciones cambiar Cachai Cachai Cuando el juego de revés Estaba ganando por mucho Cachai Para no dejar al killer en vergüenza El juego desconectaba el control Aparte Y atrás de la consola había otro Jugando skins Y aparte que también estaba el otro Que en la tercera persona Que le ponía las voces en off Que el one del Así Somos parece Ah, ese es el one de 3 personas El one que estaba en el Así Somos Que no lo conocía Este periodista Julián El que trabajaba en el 13 El que trabajaba en el 13 El era el que hacía la voz de Mario Ah, ya Y ese one andaba más perdido que la chucha Porque cuando comenzaba Los juegos del Mortal Este juego se trata de unos atletas Que quieren salvar al mundo Hay que recordar que este juego Es de atletas Que luchan por salvar a la humanidad No, 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 no No, no, no No, no, no Pero pollo Más pollo que el pollo Ponte Bueno, pero aparte de esa anécdota Chilnisky Hay que retomar el juego del portero Super Que dejó la patada Y dijo Concha de tu madre Super Nintendo Todavía se la apoyan Y sacamos este juego que nada Con Charador Orca Bueno Y bueno Todos saben de que quiere irse Por multiventas Y la hueá Por exitoso Venía con el Killer Coach Que era un UCB Por eso se lo ponía a escuchar Oh my god ¡Gané! 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 ¡Invicto! ¡Invicto! ¡Adelanto al combo! Bueno Así que ahora Después de tanta patada y combo Y sacada de la concha de su madre Que nos hemos dado Hay que finalizar la cuarta parte Especial Super Nintendo 20 años ¡Puta eso! Pues si usted no la conoce www.gamercafe.com Métase ahí Noticias de juegos enfermos De cabras chicas Para pditos O sea weá Y aparte juegos de pelea Y puta Hasta weá Así que métase weá Escuchen los podcast Escuchen los podcast Hacia un programa A radio dos días lunes weá Y puta grande Jugando en su casa weá La zorra weá Well done Mr. Herman ¿Algo que eso? A todos nuestros amigos Que me han dado difusión Tanto como el John Raider Con esa Nintendo Ojalá que se hayan divertido un poco con esto Y que hayan disfrutado nuestro programa Hecho con harto cariño para todos ustedes Gracias Y nos seguimos viendo Porque esta weá Se viene como dije En varios En todos los capítulos Se viene Y se viene Y se viene Todavía Hemos mostrado recién Un cuarto De lo que es Super Nintendo Solamente Un cuarto O sea Falta caleta Así que chiquillos Por favor entusiasmense Y tomen pizza Carretén Y vacile Yo quiero mandarles saludos Aparte de todas las páginas oficiadoras Saludos a toda la gente loco La gente que nos apoya Que nos ve en Facebook En Youtube Loco Se da el tiempo para los videos de nosotros Una muchas gracias loco Muchas gracias de verdad Juan enriquece caleta para seguir trabajando Y seguir haciendo los videos que a nosotros no nos gustan Gracias gracias Bueno, gracias Yo no soy dinero Insecuito Que tengan buenas demandas 2 3 6 3 Corea Y que a nada its Y que pase , 3 Y Y que se Y que se 4 De la Y que se La Gracias.